Busco el suelo de la habitación, los latidos del acordeón, lo difícil es decir adiós, suelo responder a las lágrimas con el papel, olvidar es no saber perder, bebe y abre la ventana y ves, solo soledad. No tengo nada que decir que no hayas oído, las páginas que escribiré son vasos vacíos, botellas raras al amanecer, solíamos andar por el arte, los años buenos se fueron y no sé si es la última vez. Hablo solo porque tú no estás, estaciones de servicio sin más, reconozco su mirada en un bar, solo soledad. Pasajeros de este vuelo sin motor, el sonido de mi voz contra tu voz, brindo por el amor sin alcohol, brindo por los dos. No tengo nada que decir que no hayas oído, las páginas que escribiré son vasos vacíos, botellas raras al amanecer, solíamos andar por el arte, los años buenos se fueron y no sé si va lloviendo un año y yo encerrado aquí. No tengo nada que decir que no hayas oído, no tengo nada que decir que no hayas oído, vacíos, botellas raras al amanecer, solíamos andar por el arte, los años buenos se fueron y no sé si es la última vez. Gracias. 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 Gracias.